amigos el día de hoy este la intención en este vídeo es ayudar a un amigo que me preguntó en el canal es de que que falla podría tener su carro dice que se apaga de repente cuando está corriendo o está en marcha digamos el carro de repente se apaga así de repentina pues entonces para no largar el vídeo quiero ir al grano digamos de la falla que podría tener el carro ya que ya que este es la falla más común en los honda cuando pasa esto ahorita les voy a enseñar como digo hay muchos de que hablar hay muchas por ejemplo vamos a hablar sobre podríamos hablar sobre el sensor de de la posición de cigüeñal de los ascensores del árbol de levas pero yo quiero hablar sobre este este relay que ahorita les voy a mostrar amigos este este relay que está aquí abajo todo este amigo que tiene la jonda este este relay lo vas a encontrar aquí debajo del volante si ves aquí está la el pedal de la breca y al lado de él está en el relay de aquí está como lo vas a retirar amigo pues sólo metes un desarmador plano aquí en los lados muchos me quitan todo lo que es el el bracket que tiene aquí este pues es más trabajo para mí sólo necesita estirar retirar esta cosa tiene unos piquitos ahí es lo que hace que se quede en su carcasa pero pues obviamente tienes que quitar este primero este el arnés le quitas y luego metes un desarmador es bien sencillo amigo este ahorita ya que ya vistes cuál es el el relay que necesitas checarlo pues te voy a vamos a hablar sobre la falla que tiene es ese sensor digo este este relay amigo este ese relay se pone bien caliente se pone bien caliente el el relay y eso hace que las patitas dentro que están pegadas con soldadura se despega y eso cuando vibra el carro con los movimientos que hace de repente se mueve la patita de del de la conexión del cable que va hacia hacia la la bomba o bien sea el que entra para dar este corriente al relay bueno uno de uno de las patas o quizás hasta 3 4 o 2 son los que se sueltan en otras palabras se sueltan entonces eso hace que de repente se apaga el carro porque porque las patitas del del cable digamos son los que se mueve y eso hace que se apaga el carro entonces amigo está lo que vas a necesitar en este caso retira lo que es el relay en su carcasa es lo más fácil como te explico yo con un desarmador plano lo retiras y yo te recomiendo que desconectes el 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 negativo de la batería para no ocasionar cortocircuito ya que ya que lo que vas a sacar ahí pues es es son los a resistores y todo lo que tiene ese ese relay entonces vas a revisar las patitas y si ves alguno me gustaría tener una mano ahorita para explicarte cuáles son las patitas pero voy a dejar unas fotos al final del vídeo para que para que ves cuáles son los problemas porque se pone en corto ese relay entonces si yo tuviera el carro y tiene ese problema lo primero que yo voy a hacer es revisar ese relay porque porque yo ya reparé un carro igual el mismo problema y pues lo que lo que encontramos pues fue esa falla y yo reparé que esa ese relay porque como te digo solo se se pone se suelta las patitas del de de los componentes digamos que está dentro del relay se pone se suelta entonces pues con un cautín este lo puedes volver a soldar eso y pues va a quedar bien otra vez tu tu carro pero si no quieres hacer eso no tienes idea cómo hacerlo pues puedes comprar uno en autopartes pero sería bueno poner la original pero pues eso ya es la decisión suya pero puedes conseguir uno no más de 60 dólares en autopartes y aquí debajo del vídeo lo voy a dejar o sea voy a dejar lo que es el nombre del del relay para que tú vayas a buscar en autopartes pero eso es el principal problema porque se apaga de repente un carro o un honda en especial este este puede ser como digo puede ser que está dando está fallando lo que es el el sensor de la posición del següenial o de los árboles de leva podría que uno de estos sensores están fallando pero en ese caso te mandaría un código o sea aparecería la el motorcito el el check engine ahí en tu tablero pero si no da esa falla amigo lo más seguro es ese relay que te estoy hablando pues nada para no alargar el vídeo como digo voy a dejar unas fotos para que te des una idea cuáles son las fallas que tiene ese relay y checa lo amigo antes de hacer más cosas en tu carro checa ese relay ojalá que te sirva el vídeo tu amigo que quizás no tienes ese problema pero quizás en futuro pues vas a tener ese problema te aconsejo que cheques ese relé porque es el problema más común en los honda siempre ese relé se pone en corto debido por la alta temperatura que que tiene el relé porque si se pone bien caliente como vas a diagnosticar amigo antes que se me olvide pues arranca el carro ya que ya que arranque pues dale unos golpes ahí a la carcasa del del relay o mueve lo y si se apaga el carro pues ya estás más seguro que es eso pues nada aquí termina el vídeo y hasta luego con un nuevo vídeo cuídense pues con un nuevo vídeo